Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Esto se supone que es un homenaje que ustedes me hacen Pero la pija Para Concho Esto se supone que es un homenaje que ustedes me hacen Por haber soportado 45 años estando en Madrid Bien, yo quiero decir que tengo la suerte Que hoy me acompañan varias personas Pero hay cuatro que han publicado un disco esta semana Y que dentro de 15 días se pondrá a la venta Entonces yo quisiera, como homenaje Que cada una de esas personas cantara una canción de su disco Anunciara su disco, como se llama su disco Y cantara una canción Chúpate esa mandarina Cha, cha, cha ¿Cómo se llama? El disco mío se llama Poemas elegidos para ser cantados Bueno, toma ¿Quieres micrófono? Sí, si te sientes en la otra silla, mejor Tienes la silla inadecuada Pero tú te las arreglas, ¿no? Ustedes son un poquito gorditos, ¿eh? No, mira, se queda enlazado ahora ¿Sí? Sí Me han arreglasado un poco ¿Qué tal mendizaba el Oscar? ¿Qué tal mendizaba el...? ¿Te llegó el disco mío de tangos? Sí, ¿no? Sí Volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Hubo días y noches que no encontraba consuelo Y los versos se agolpaban como caballos furiosos En mis manos y de mi boca Frotaban las palabras como cataratas de fuego Esos días, esas noches Donde la página escrita Era el único sobreviviente Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada comparado Con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria Atado por mis vicios Con esas sordidas cadenas Me oculto para no ser El vuelo de los pájaros Del plazo de la muerte Llegó por fin a la ciudad Y en el sur dirá Es el poeta Su amor ama la guerra Y llegó a la ciudad Acompañado de la muerte Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada comparado con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto 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 Poemas elegidos para ser cantados Muchas gracias Gracias ¿Cantamos? Los que han editado ¿Cantamos un canto de tu disco? Sí, 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 sí ¿Y decir cómo se llama? Es que no traje lo del músico Pero bueno, no importa ¿Me dejas la guitarra aquí? ¡Pam! Saludan He traído poemas que no fueron leídos el domingo pasado Mendizabal dice Sí, maestro Gran tanguero, maestro Ese Buenos Aires tan querido Tenemos que imponer el tango para que no se pierda Paqui Robles Buenas tardes Saludos desde Mallorca Alejandro Cirio Apenas descubrí que me gusta la poesía Y la neta es un mundo inmerso en este mundo loco Pedro Lluvera Qué alegría veros, amigos Un abrazo a todos ¡Qué abrazo, Pedro! Laura López Gracias por tan maravilloso recital Buenas tardes de Ani Sala Buenas tardes desde Barcelona Con todo mi cariño Carlos Latorre Los veo desde Buenos Aires, Argentina Graciela Usag ¿Quién? Graciela Usag ¿Y qué hice? Los veo desde Buenos Aires, Argentina Un fuerte abrazo Al Transoceánico Alejandro Cirio Ramírez Saludos desde Ciudad de México Para México Hasta el talco, México Adiós, doctor Nancy Urtubia Qué alegría de verlo nuevamente Un abrazo desde la distancia Desde Chile Desde Chile Nancy Urtubia Viva Chile, mierda Carlos Latorre Enhorabuena, poeta, amenaza Por ese 45 aniversario De tu llegada a España Y de Olga también Cada vez que aparece la palabra Chile Yo me acuerdo Cuando pa Chile me voy Cruzando las cordilleras Te late el corazón contento Pues una chilena me espera Y cuando vuelvo de Chile Entre cerros y quebradas Late el corazón contento Pues me espera una cullana Viva la chicha y el vino Viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino Y en las dos alguien Me aguarda Viva Chile, mierda ¡Viva! Tremón Lonís Y su disco Salta Hacia el Amor Salta Hacia el Amor ¿Me puedes dar un poquitín de agua? Sí, de agua Sí, cruzando la cordillera Qué alegría de verla Virginia, si te animas La cámara puede ser bien Y el disco es bien Qué bajita, ¿no? Oye, bajito, ¿no? Claro, no está puesta Y el dedo, ¿se venía? Saltando hacia el amor La, 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 la Fui un hombre amante de la libertad Y los verdurosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo En el cielo negro Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó Entre los ojos de la muerte Entre los ojos de la muerte Gritos desesperados Saliendo a borbotones En el cielo de los ojos de la muerte En el cielo 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 de la muerte Está muerto Está muerto A nuestro alrededor En el cielo de la muerte 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 De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura hombrienta De porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor loco! Viva, entre las letras, una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad y humanidad, todo lo que no existe. Sin hecho, era el único que pedía, gritar fue el único deseo, gritando el mundo y siendo un para no morir, recordando, olvidando todo, para no morir, levantando, agachando la cabeza, para no morir, para no morir. Quise volar como los pájaros, grunir como las bestias. Quise ser Dios y me moría de hambre con los sonrientos, quise ser mío de él y lloraba con los desesperados, que llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos, cuando le opuse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. Querida muerte, querida muerte. Querida muerte, querida muerte. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronunció, Le fui poniendo a las bujías electrónicas, motores supersónicos, a mi canto, mi canto, mi canto. Y creciendo hice versos, y mis versos creciendo fueron mi vida, y creciendo hice versos, y mis versos creciendo fueron mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. 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 Hacíamos un montón de cosas. Bien. Muchas gracias, Clemón. Por favor, muchas gracias. ¿A vosotros? Sí. Elena. ¿Diste la práctica? ¿Diste la práctica, Clemón? Es decir... ¿Como cada vez canta mejor? Ah, claro, claro, claro. Bueno, a ver, la marquesa del tango o la camarma con amor. Ah, la camarma con amor. ¿Quién canta? No. Esos discos. ¿Venga? Tienen que cantar una canción de vuestro disco. Vale, pero de flamenco y poesía, que se acaba con la guitarra. Claro. Bueno, eso es lo que quieras, lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Y siempre hacen lo que quieren conmigo. Sin buscar sentido. Yo estaba en los brazos de mi madre y me arrancaron las picas de los brazos de mi madre y dale, que dale, y dale, que dale, y dale, que dale. Después yo soy el responsable de la palabra follar. Cuando no es así. Ya. La nobleza follaba. Y Dios, Dios. No, no es que Dios follaba. Dios mandaba follar, que no se cuento. Porque Adán y Eva agarraron los tiros así en el mundo y dijo, a ver, pueble en el mundo, mirá como lo mandaba follar. Para poblar el mundo ya ve cuántos pueblos se deben haber echado. Y después están preocupados por otro polvito que yo me eché cuando yo era joven, ¿no? El blanco también, ¿no? Que yo sabía. Entonces Hermenaza quiere que cante de uno pero no tengo las letras. No tiene letras. Que haga lo que quiera, que haga lo que quiera. Para, para, que me pongo ahí. Ah, sí. Va por la letra y cantando canciones. Vamos. Siempre a vivarlo. Un saludo a Francesco, se está escuchando. Un abrazo. Un saludo a Francesco, se está escuchando. Un abrazo. Un saludo a Francesco, se está escuchando. Un saludo a Francesco. Muy bien acostumbrado a la carroña. Bueno sin olfato, perdiendo el rumbo. Música Lumínico viene entre jugos, jugos como vertientes de arrebato, contra los ojos malheridos, contra los ojos desvariados. Las olas no entienden sus redes de brocados. Música Te repito Música 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 Tigres como llamas de seda, llamas piedras, y entre los desperdicios siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma. Música Volando entre galaxias, de nuevo pensamientos. Mi vida se llenó de malos pasos. Normal, normal, no pude nunca. Normal, normal, no pude nunca. Música 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 Y azúcares y olores, de azúcares quemados, y corales y negruras, y vientos de paz, los hombres van y vienen, recuerdan y olvidan. Música Panes y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos, tuvimos todos. Música Cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé, de ajo sin rumbo, porque olvidé. Música El destino del hombre, tanta muerte y tanta locura, tanta soledad, mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene, cielo hay en todas direcciones. Música Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne y, sin embargo, extranjero y feliz, quiero para mí lo que me corresponda. Música Orgulloso de mis efectos, soy un pavo real, sorprendido por sus colores, hasta aquí, amante de las virtudes de los otros, quedé sensible al asco. Música 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 Mi disco se llama El tango argentino desde Andalucía. Olé, olé. Olé. Por la marrocha de el tango. Olé. Olé. Bueno, voy a cantar a capela porque no tenía la revista. Pero voy a cantar una de lasleecciones que se llama, Julián. Música Que venga Julián, que venga. Sí, sí, Julián. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada. Y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma. Era un tigre para el tango, envidia del cabaret. Pero un día traicionero, tras de otra se me fue. ¿Por qué me dejaste mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró. Y paso las noches llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí. Con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría. Me muero de afán. Negro, cómo extraño tus caricias, tus mimos y tus sonrisas. Dame de nuevo tu corazón. Y he de pagarte contenta, con mil besos de pasión. Negro, yo nunca podré olvidarte y siempre sabré esperarte. Piensa que en el nido abandonado, un corazón destrozado, solo puede perdonar. Yo tenía un amorcito, envidia del arrabal. Era un tigre para el tango y se llamaba Julián. Pero un día entusiasmado, por una loca ilusión, dejó el nido abandonado y destrozó mi corazón. Porque me dejaste, mi lindo Julián. Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró. Y paso las noches llorando tu amor. Amor que fingiste, hasta que caí. Con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría. Me muero de afán. ¡Bravo! 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 Tenemos el quinto disco, ¿no? Por favor, antes de seguir con las canciones, Carmen Salamanga, que se tiene que retirar porque tiene compromisos que no somos nosotros. A ver si lo aceptamos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Es que me pilló despreñido hasta la segunda sesión. ¿Y qué quiere leer? Sesión. ¿Quiere que te tenga loco? Que te tenga loco. Profesor Thirling. A ver. Un poema que fue mi inspiración cuando era joven. Yo no sé cantar, me dan una envidia terrible todas estas cosas. ¿Cómo? Que me dan una envidia terrible todos estos seres. Sí, sabes, sí, sabes. Que cantan defectuosos, que no tienen otra manera de expresarse. ¡Son terribles! Estaba en la chica del 17. Sí, pero ahí ese fue el punto de inflexión donde dije, mejor me dedico a algo que se me da mejor, ¿vale? Algo que se vea mejor. ¿Qué será? Una polla bien grande. ¡Eso! Claro, si tengo en mi cachabari. Chiquitas, chiquitas enamoradas, las no folladoras que me aman. Yo también soy virtuoso. Pero no te voy a decir de qué. Sí. ¡Carmen Salamanca Gasego! Límite 1, el amor. ¡Ay, pobrecine! ¡Qué crees! ¡Pues! Recuerdo tu vientre de pantera destrozado, mis dientes, tus garras hechas cenizas en mi rostro, tu ferocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta. Recuerdo el agudo violín entre tus piernas, sexo desesperado intentando los sonidos del cielo, tensando infinitamente hasta no poder más tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi voz. ¡Mamame! Yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar, registrar lo sublime y tu música, alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres, nieve dolorosa y eterna, tu música se detenía para caer sinfonía final, descuartizada bruscamente, tragada por el temblor oscuro de mi canto. Yo tocaba el tambor y la volvía loca, y cuando se volvía loca y no le importaba ya la música, se perfumaba para mí y conversábamos de lo difícil que es cantar. Bebíamos alcoholes, bebíamos alcoholes y fumábamos lentamente nuestras miserias. Ella me decía y yo le decía, quiero inundar con mi locura el universo, y más allá, ¿qué harás después del universo? Ella se quedaba en silencio y yo le decía, esta mañana le hizo mal jugar a ver quién llegaba más alto con su canto, le acaricio la frente y le digo, ni te llegué a ganar, dejaste de jugar a lo sublime, asustada por el temblor de esos tambores de la selva, sonando en pleno cielo. Ella hacía una mueca y yo me quedaba en silencio. El viento rozaba levemente nuestros cabellos y ninguno de los dos conocía el desenlace. Cuando no sabíamos qué hacer, fumábamos, y era divertido cuando fumábamos ver cómo el humo formaba a su alrededor delgadas columnas de cristal, varas finísimas de mimbre y de marfil para que su cuerpo tuviera esa presencia iluminada y cantarina, y a la vez esa lejanía. Ella me decía y yo fumaba para que no faltase el humo en la construcción de su grandeza. Cuando fumamos te pones como un idiota, no haces otra cosa que mirarme y me avergüenzo y deseo escuchar el estallido de mi deseo, y te veo ahí tan callado en tus ojos, y soy atrapada por el leve murmullo de tus versos, como cuando jugábamos esta mañana a lo sublime y no lo puedo creer. Dime, ¿quién eres, la calma del mimbre o la belleza del marfil? Orangután sin voz o cristalino canto inolvidable, y se agarraba la cabeza con las dos manos y se zambullía en mí como en el mar, gritando almeja delirante, ¡no puedo más! Se retorcía en mi vientre, buscando pez compañero, divinidad marítima que le mostrara los secretos del mar, se alimentaba con mi semen y a ratos levantaba la cabeza para decir, todo es hermoso, gracias. Yo iba saliendo de mi socor como podía, ella, acurrucada, pequeña, grandiosa en mi vientre, su belleza perfecta, detenida en mi ferocidad perfecta. Yo le decía, mientras ella agonizaba, ahora que estás muerta, quiero que bailes como bailan los peces en el mar, las noches que lo poético invade sus entrañas. Ahora que estás muerta, quiero que bailes para mí una danza de amor y nada de vuelos nocturnos. Hoy nos quedaremos a dormir en casa. La sacudo para que abra sus ojos, la levanto en mis brazos y la tiro contra el techo de la habitación y ella cae varias veces pesadamente al suelo. Se terminó el juego, me digo, ella está muerta. Y comienzo a buscar con mi boca en su cuerpo el diamante perdido. Y sus movimientos vuelven a ser como de camellias y frente a mi sorpresa aúlla y en ese aullido toca los confines del cielo. Y esta vez, lo sé, no habrá poema que contenga ese grito. Cuando volvía, despeinada y maltrecha, me decía, eres un tonto, me veías volar y ni siquiera intentabas alcanzarme. Así cualquiera vuela alto. Cuando volaba, te veía sobre la cama esperándome y cada vez más alto me volvía más loca. Inmensidad cerca del cielo. En esa soledad, más que gozar, el espanto se anudaba en mis ojos y aterricer rápidamente. Y ahora, te prometo, volar siempre contigo. Y en ese gesto, una vez más, moría. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Carmen. Ese poema de amenazas es impresionante. Dice Laura. Y Cipri Maldonado, bravo, bravísimo. Encantada de volver a encontrarme con vosotros, sin saber por qué nos veía últimamente. Y eso me tenía viviendo sin vivir en mí. Abrazo enorme. ¿Quién? Cipri Maldonado. Pedro Lluvera, gracias, Menaza, porque en un país donde se condenó a nuestros mejores poetas a la cárcel, la muerte, el exilio y el olvido, a ti no pudieron derrotarte. Felicidades por seguir en pie y combatiendo... Y combatiendo. Por la cultura, por la civilización, por una realidad más digna y humana para los hombres y mujeres del siglo XXI. Un abrazo. Pedro Lluvera, ayer escribí un pequeño poemita que dice Hoy quisiera arrepentirme, pero no sé de qué. Tal vez algún pecado de mi loca juventud, tal vez alguna desobediencia de mi remota niñez, pero en verdad quiero arrepentirme de cumplir 81 años, estar vivo, saber cantar, saber llorar, saber amar y para mis amantes de no follar, follar, follar y follar. ¡Bravo! ¡Bravo! Mirá vos que tenés amantes de no follar, yo soy exquisito, ¿eh? Así voy a ser inmortal. Bueno, ¿qué pasa ahora? Un tango de amenaza del concierto a los 81, dijimos cinco discos. Es que no me acuerdo. Vamos a leer un poema de cartas. No hay, ¿no? Sí, hay unos libros por ahí. No hay unos. ¿Ves, por ahí están? Ahí, ahí, ahí están. No, están en casa. Están, las tienes escondidas. Ahora las traigo. No, las tienes escondidas tú. ¿Puedo cantar yo un tango de mi disco? Bueno, me da, claro. Si soy así. A ver, el disco se llama Dangos desde Camargo con Amor. ¡Oh! Y la canción se titula Si soy así. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo y embalado para querer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener. Por eso tengo la esperanza que algún día me toques la sinfonía de que ha muerto tu ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a serte infiel. ¿Dónde veo unas polleras? No me fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las miro coquetongas por la calle con sus ojos tan porteños y su talle cimbreador, le acomodo el camuflaje de un piropo de mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer. Por eso, nena, no sufras por este loco que no asienta más el coco y olvida tu metejón. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Tengo una esponja donde el cuore hay que tener. ¿Dónde veo unas polleras? No me fijo en el color. Las viuditas, las casadas y solteras para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las miro coqueteando por la calle con sus ojos tan porteños y su talle cimbreador, le acomodo el camuflaje de un piropo de mi flor. ¡Esto puede ser la transmisión de una sesión! Querida Enaltecido por la sombra de llevar conmigo la poesía Te diré que ella se ha vuelto loca En un tiempo donde ya casi no tiene sentido la revolución Ella me pide que mate por ella Ella, como verás, es una consejera peligrosa Debemos tener cierto cuidado para no transformarla en una mujer mortal Para que esto no ocurra Debemos mantenerla alejada de los negocios, del juego, de la sexualidad Del viento de poesía que llevaremos con nosotros los días por venir A pesar de considerarme el mejor psicoanalista de gente grande y sana Me atrevo a tus pendientes milagrosas Y cada vez más profundas y negras A pesar de considerar mi retórica diabólica entre diabólicos Me animo a tus silencios Más negros aún que tus profundidades Antes de seguir, quiero aclararte un malentendido Lo que estamos produciendo en esta conversación No va ni para atrás, ni para adelante Ni para arriba, ni para abajo Ya que lo que transcurre entre nosotros Y en dirección prohibida es el tiempo El lugar y nosotros somos siempre los mismos Me respondiste a la aclaración Con un no sé qué será de mí entre tanta niebla Pero si usted lo dice, algo ha de ser Y con la violencia de quien todavía no ha llegado al mundo Se desnuda en medio de la página y me pregunta ¿Quién ha hecho esto para ti? Por mí, le respondí, ni siquiera usted He visto a muchos hacerlo por el otro ¿Y qué? ¿Vas a cerrar los ojos para no verme? ¿Y qué? ¿Vas a morir todavía más? Para que mi cuerpo no abrigue ninguna esperanza de liberación Y sus piernas eran tambores gráfiles Bailes febriles sobre mi propia manera de ser Sobre mis puntos de vista Cuando ella cayó derrumbada Partida en dos por su propia energía A mis pies Le dije Mira nena Hoy que el odio ya me llega a las tripas Te diré quién es la peor Antes, si tú y ella me lo permiten Hablará mi experiencia Dos mujeres es todas Quería decir Que con dos mujeres Alcanzaba para darse cuenta Cómo eran todas El resto Fue todo galandería de mi parte Y como soy grande Tuvimos grandes amores Y grandes deseos Y parecía que ninguna otra cosa Sería posible Y sin embargo Te digo a vos Para que a tu vez Le digas a ella Que deben tener mucho cuidado conmigo Yo soy un hombre Capaz de cualquier disociación Me propongo poder escribir algo Que nada tenga que ver con mi vida Tu amor por ella Darme cuenta que la que menos podía Con la nueva situación Fuera precisamente tú Me deprimió todos los renglones anteriores Ahora debería poder alejarme de todo También de mi propio pensamiento Cuando llego Cuando llego a este estado Ella se siente agradecida De que por fin Después de tantas vueltas Yo esté preparado para escucharla Y no miro a nadie Dice Y no miro a nadie Saraca, victoria Y antes de la noria Y antes de la noria Se fue mi mujer Si me parece mentira Después de seis años Volver a vivir Volver a ver mis amigos Vivir con mamá Otra vez, victoria Cantemos victoria Yo estoy en la gloria Se fue mi mujer Me saltaron los tapones Cuando tuve esta mañana La alegría de no verla más Y es que al ver que no la tengo Corro, salto Hoy vengo Desatentado Gracias a Dios Que me salve de andar Toda la vida atado Llevando el bacalao De la emulsión de cor Si no nace el marinero Que me tira la peorita Para hacerme resollar Yo ya estaba condenado A morir Enzartenado Como el último infeliz Victoria Saraca, victoria Piantera, noria Se fue mi mujer Me da tristeza el panete Chicato inocente Que se la llevó Cuando desate el paquete Y vea que se ensaltó Mi Dios Victoria Cantemos victoria Yo estoy en la gloria Se fue mi mujer ¡Bravo! 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 Dice Mendizal ¿Cómo se llama el disco? ¿Cómo se va a llamar? ¡Felicidades! Dice Ana María Barrieta Concierto de los 81 años ¿Qué? Tu disco se llama Concierto a los 81 Sí, de los 81, sí Muy bien Te escuché 61 y dije Esta chica siempre está en amorosa conmigo Estoy hecho en el ambiente De muchachos calaveras Entre guapos y malandras Mis etauras para tallar Me he jugado Sin dar pifia En burines y carpetas Me enseñaron a ser vivo Muchos vivos de verdad No me gustan los boliches Que las copas charlan mucho Y entre tragos se le echaba Lo que nunca se pensó Yo conozco muchos hombres Que eran vivos y eran duchos Y en la cruz de cuatro copas Se comieron un garrón Yo nunca fui chulleta De pinta y fulería Y sé lo que es jugarse La suerte a una baraja Si tengo un metejón Le escapo a ese chamuyo Fuleo y confidente De aquellos que se sienten Amigos de ocasión Yo soy de aquellas horas Que laten dentro del pecho De minas seguidoras De hombres bien derechos Tallando tras cartón Siempre sé tener conducta Por más contra que me busquen Aunque muchos se enbaluden Que soy punto pa' currar Ando chivo con la yuta Porque tengo mi rebuje Y me aguanto cualquier copo Con las cartas que me dan No me gusta vivir alquiles Que después se me hacen contra Acostumbro a escuchar mucho Nunca fui conversador Y aprendí de depurrete Que el que nace calavera No se tuerce con la mala Y tampoco el batidor A mí me gusta cantar Las canciones de la murga Donde todo el mundo Fosa Hasta con mi mamá Hasta con mi mamá El carnaval viene El carnaval se va Pero lo que queda Es follar y follar Hay que ver ¿Cómo la quiero? Como la quiero A la chica de la esquina Que dice que se cortaría las venas Antes de follar Antes de follar Follar es algo divino Preguntarle a tu mamá Preguntarle a tu mamá Que follaba y follaba Con tu lindo papá Para que tú nacieras De esa porquería Que se llama Follar Ay, qué lindo que canta Ay, qué lindo que canta ¡Viva, viva, viva, viva! Sí, ¿qué quería? Tengo una pregunta No sé si es el momento de hacerla La pregunta es ¿Por qué los homosexuales Cultivan tanto el cuerpo? ¿Por qué? ¿Quiere que le conteste la verdad? Sí A pesar de ser un homosexual Porque los homosexuales No tenemos alma Por eso cultivamos tanto el cuerpo Si supieras Que adentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras? Que nunca te ha olvidado Que nunca te ha olvidado Hombre y mujer Es un hombre y mujer Es un mandato de la especie Porque si no ¿Quién se acostaría con quién? Si no lo amás Es decir Que el amor Es un mandato de la especie Para que se reproduzcan las bestias Para que se acoplen las bestias Y queden embarazadas Y queden embarazadas Y queden embarazadas Y tengan hijos Por lo tanto En ese lugar En ese lugar La homosexualidad Es perversa No quiere que se reproduzca la especie Yo no sé Yo no sé dónde vamos a ir a parar El siglo que viene Te quiero escuchar Yo no voy a estar Pero no sé Si alguno de ustedes Podrá estar No es No hay que ponerle Coto A tanta porquería Porque cuando A los medios de difusión Se les da por algo Ahora te hinchan la pelota Con las van y están Todo el tiempo Y dicen mentiras Porque Si los talibanes dicen Que después que se vayan Las tropas extranjeras Va a permitir Los vuelos civiles A los civiles Lo está diciendo No No hay que creerle Hay que creerle Y ver qué pasa Y después que pase No hay que creerle O creerle No El periodismo Tiene que ser investigado En el periodismo Anida la perversidad Y la corrupción El periodismo Debe ser investigado Hace un mes atrás O dos meses atrás Hubo un quilombo Entre los periodistas Que los periodistas Han sido investigados Que a los periodistas No hay que investigarlo A los periodistas Hay que investigarlo Porque en ellos Anida la corrupción Bueno Ya lo dije Y lo vuelvo a decir Algunos diarios Publican como noticias Verdaderas Comentarios De dementes De enfermos mentales Sin averiguar Sin hacer periodismo De investigación Sin ver si eso Que dice el pelotudo Es verdad o mentirar Lo publican Como molesta Como incordia Lo publican No, yo estoy en contra Del periodismo Desde jovencito Desde muy chiquito Bueno La primera mujer Que me posee Así se dice O con la cual Tuve relaciones Sexuales Fue la mujer De periodista Yo tenía apenas Trece años Todavía Tomaba la teta Casi Me folló ella a mí No, porque yo tenía Trece años Con el asunto Que tenía Nariz Aguileña Me folló Me dijo Esa Nariz Aguileña Esa Yo creía Que me la iba a comer La nariz Si follamos Pero no se la dejé chupar Porque me daba miedo Me daba miedo Y me da Morricón Y me la corta La nariz Ahí va Experiencias infantiles Casi, ¿no? ¿Aparece alguna De mis amantes No folladoras? Son tu folladoras Quiero denunciarlas Por Corruptas Ajá Porque me ¿Cómo se dice eso? Me Me persiguen Se acosan Se sobrepasan ¿Cómo? Te acosan Me acosan Me acosan Sí, me acosan Con Z De sorba Puta Es que publiqué muchos libros Todos esos libros Son libros que publiqué yo ¿No? Algún decir me tengo que permitir ¿No? ¿No? Porque escribo mejor que hablo Escribo mejor que hablo Escribo mejor que hablo Escribo mejor que hablo ¿Cómo me gustaría hablar como escribo? Te volvería loca en tres minutos Pero bueno Este tango es lindo San Juan y Buda Antiguo Y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu melena de novia Tu melena de novia en el recuerdo Ya nunca me verás Ya nunca me verás como me viera Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestras marchas sin querella por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé San Juan y Buda Antiguo Cielo perdido Pompeya y al llegar el terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgias de las cosas que han pasado Arenas que la vida se llevó Pesadumbre de barrios que han cambiado Y amargura del sueño que murió Su paredón y después Su una luz y almacén Ya nunca me verás como me viera Recostado en la vidriera Y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestras marchas sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto Ya 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 está, ¿no? Muy bien, bravo Muchas gracias Todavía tenemos muchos poemas Sí, el domingo que viene Vos sabés que sigue Claro Hasta que reventemos toda la poesía Ahí está Mi relación con lo divino Hoy he sido tocado Por vientos de virtud Hoy he sido tocado Por vientos de virtud Vientos de amor De bellezas universales Hoy Espléndidas criaturas Del ancho mar Dejaron sobre mi piel Sonrisa de futuro Vi Cómo la bondad Se anidaba en mi cuerpo Cómo las iba La mía una a una Todas mis vísceras Mis manos Antaños criminales Se detenían Serenas mariposas Enamoradas En el bien Hoy Dios Ha llamado Sin piedad a mi puerta Sin piedad Han llamado Los ángeles benditos Los arcángeles y santos Han llegado hasta mí Hoy han golpeado En mi puerta Y han entrado En mi cuerpo Iluminado Las santas doloridas En mi sexo Las siempre vivas Vírgenes de Dios Del pecador Sí, una vez Fui al cielo Y me estaba entrevistando San Pedro Lo sé yo Y apareció La bibliografía Y decía Eso y desarmelo a mí ¿Entendés? 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 ¿Cuál es mi drama? ¿Qué pasa? ¿Vas a anunciar algo? ¿Qué anuncias? Que el... El sábado que viene El sábado que viene ¡Atención! Festejo mi cumpleaños ¡Festeja el cumpleaños Climado del Anís! Aquí en el Teatrillo Grupo Cero En el Teatrillo Grupo Cero Agarrame bien lo huevo Cumplo 55 años 55 años En la quinila argentina En el 55 Son los dos gallegos ¿Así? ¿Qué son los dos gallegos? Bueno, no, no Los dos gallegos Los dos gallegos ¿Y eso? Uno cada lado Mendizábal dice Maestro, querido El pueblo está contigo Maestro, querido El pueblo está contigo A ver, entonces Pero, pero 55 años ¡Viva Perón! ¿Qué quieres más? ¿Qué es el sábado? ¿A qué hora? A las 19 horas A las 19 horas Aquí en el Teatrillo Grupo Cero En directo Sorpresa No sabemos qué va a pasar Desde el Grupo Cero Televisión Nosotros nos dedicamos De los festejos Y Crevón del Anís Se dedica a la comida Ah, dale Así repartimos la guerra Pero no pasaré mucho tiempo En la cocina ¿No? A las 19 Sí, ¿qué pasa? Es el 4 Mira la piedra Mira la piedra que tiene acá Una piedra preciosa El sábado Sí El domingo Repita Qué híbrida Sábado A ver, en directo Desde el Teatrillo Grupo Cero Carlos Sábado a las 7 de la tarde Y domingo Y domingo a las 7 de la tarde En el Teatrillo Grupo Cero Que se se ha amenaza Homenaje a los 45 años Seguimos con la poesía Escribiendo para ser poeta español Sí Un gallego ¿Ves? Uno de ellos De los dos Uno Los libros publicados en España Y en Argentina ¿Cómo ataban eso? De grandes amigos de la infancia Eran gallegos Porque los dueños de los bares allá Y yo frecuentaba mucho los bares No para beber Pero no bebía yo Pero para jugar Se jugaba al truco y al mus Un juego argentino Y un juego español En todos los bares de Buenos Aires Y después tuve un gran amigo Manuel Paga Fernández Y ahora se me dijo Cuando me vine a España Me dijo No pierdas nunca el acento argentino Porque él no había perdido nunca El acento español Y eso le rendía muchos Muchos beneficios, ¿no? Amorosos Entonces el tipo me dijo No pierdas nunca el acento argentino Y aquí estoy Después de 50 años Que estoy en España No he perdido el acento argentino Acá que me envisaba Caféína de Buenos Aires Cafetín Cafetín de Buenos Aires ¿Qué? Te lo pide, creo ¿Qué? Que lo cante ¿Qué? ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires Si soy lo único en la vida Que se pareció a mi vieja En tu entes mirosa De sabiéndose y suicida Aprendí filosofía Dando timba Y la poesía cruel De no pensar más en mí Tango tiene frases Hay una frase de Margo a vuelta a la ciudad Dice Ayer pensó que hoy Hoy no es posible La vida puede más que la esperanza ¡Qué frase, ¿no? Y ese que canté antes También como termina, ¿no? Que el que nació calavera No se tuerce con la mala Y tampoco es batido Y tampoco es batido Pero no se tuerce con la mala Es decir Que Que la mala se apechube Y se sigue adelante Siendo el mismo Porque mira si Cada vez que te pasa algo malo Vas a cambiar Bueno Bueno Muchas gracias Hasta el próximo encuentro Voy a tirar una foto ¿Qué?